Éramos unos niños, para el fin. Robert supo que tenía SIDA al mismo tiempo que yo descubrí que estaba en cinta de mi segundo hijo. Era 1986, finales de septiembre, y los perales estaban cargados de fruta. Yo tenía síntomas parecidos a los de una gripe, pero mi intuitivo médico armenio me dijo que no estaba enferma, sino en la primera fase de embarazo. Lo que querías se ha hecho realidad, me dijo. Más tarde, mientras estaba sentada en la cocina, aún asombrada, me pareció un momento propicio para llamar a Robert. Freddy y yo habíamos comenzado a trabajar en el álbum que se convertiría en Dream of Life, y él me sugirió que pidiera a Robert que me fotografiara para la carátula. Yo llevaba un tiempo sin verlo ni hablar con él. Me estaba preparando, reflexionando sobre la llamada que iba a hacer cuando sonó el teléfono. Tenía a Robert tan presente que por un instante creí que sería él. Pero era Ina Maybach, mi amiga y asesora legal. Me dijo que tenía malas noticias, y presentí inmediato que se trataba de Robert. Había estado hospitalizado, con una neumonía asociada al SIDA. Me quedé aturdida. Me puse la mano en la barriga de forma incentiva y empecé a llorar. Todos los temores que una vez había abrigado, parecieron materializarse con la instantánea edad de un velamen que arde en llamas. Mi premonición juvenil de que Robert se convertiría en polvo resurgió con implacable claridad. Contemplé su impaciencia por ser reconocido desde otra perspectiva, como si tuviera la fatídica línea de la vida de un joven faraón. Me ocupé frenéticamente en cosas sin importancia. Pensando en qué decir, cuando en vez de llamarlo a casa para hablar sobre volver a trabajar juntos otra vez, tuviera que telefonearle a un hospital. Para rehacerme, decidí llamar primero a Sam Huasta. Aunque llevaba varios años sin hablar con él, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Sam se alegró de tener noticias mías. Le pregunté por Robert. Está muy enfermo el pobrecillo, respondió. Pero no está tan mal como yo. Aquello fue otro golpe. Sobre todo porque Sam, pese a ser mayor que nosotros, siempre era el más viril, inmune a los dolores físicos. Como era típico en él, dijo que la enfermedad que le estaba atacando sin piedad desde todos los frentes le parecía un incordio. Aunque me dolió mucho que Sam también estuviera sufriendo, el mero hecho de oír su voz me infundió valor para hacer la segunda llamada. Cuando Robert respondió al teléfono parecía débil, pero la voz se le fortaleció al oír la mía. Pese al tiempo que había pasado, hablamos como siempre, interrumpiéndonos para terminarnos las frases. Voy a poder con esto, afirmó. Lo creí con toda mi alma. Hasta pronto, prometí. Me has animado el día, Pati, dijo al colgar. Lo oigo diciendo aquí. Lo oigo ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!